No dudes de su desafío, vamos, es hoy, no es tarde. Señores, acaba de ganar, acaba de ganar Tabú, acaba de ganar Tabú. Acá estamos con Tabú, primer premio de la categoría de revistas. No, Clarita, decime ya, ya. Feliz, feliz, no pongas. Otra vez vuelvo a buen estar, si no estás no te trebalo. Un amor que en febrero comenzó, porque ya sos parte de mi ser.